Hacemos Shadow of the Colossus, la sombra de los colosos Vale, en esa pequeña cinemática anterior hemos visto como este héroe a caballo venía Creo que se escucha por ahí, venía con una mujer puesta encima Creo que en este caso, según recuerdo, ya hace muchos años cuando lo jugué Era su amada, ¿vale? Que ha muerto Y él viene a este templo como para intentar resucitarla Diría que sí ¿Ya estoy jugando? Ah, no, vale ¿Esto? Para no volver a salir De hecho, lo voy a bajar un poquitín Un poquitín de vosotros Para que no se escuche muy muy alto Y a ver qué tal se escucho, yo diría que está perfecto ahora Lo dicho, este juego salió hace no sé cuántos mil años, tío En Play 2 creo que era Lo jugué y me encantó Lo malo que me pareció en su momento muy difícil Y repetitivo Y repetitivo ¿Vale? Y al final, no sé si me lo pasé Creo que sí, pero no me acuerdo No me acuerdo, la verdad El caballo tenía un nombre Pero no recuerdo cómo era el nombre Del caballo Chispitas No me acuerdo Pero bueno En este caso han hecho Ay, me acuerdo de esta sala Ahora ahí hay una cosita Sí, se ilumina así El juego es muy bonito, ¿vale? Está muy chulo Tanto a nivel sonoro La banda sonora es muy, muy chula Ahí como veis Eso, aunque parece que no son Todos los colosos Que vamos a tener que Ir a enfrentarnos, ¿vale? Son en este caso Estatuas O representación de ellos Tranquilo Tranquilo, chico Con lo que he visto La remasterización Está bastante guay ¿Vale? En plan, se nota que Hostia, tiene gran trabajo detrás En resumen ¿De qué trata este juego? De matar colosos O titanes, ¿vale? Agro, el caballo No lo sé Es que no recuerdo Que me llamaba Creo que ella Ya estaba muerta O no estaba muerta Como veis La premisa Es que ya empezamos En plan, tristes La verdad Ah, pues mira Sí que hay Ah, mira Me recuerda a Kindred Esto no es inglés Esto no es inglés ¿Y japonés? Sí Con ese Es que como no ha dicho Es antonación Digo No, no, no Inglés no es Para nada De hecho En cuanto ha dicho Digo, esto no No La verdad Vale, pues ya sabéis Para poder Recuperar el alma De nuestra amada Oh Qué guapa la espada Bueno Como acabamos de ver Somos capaces De controlar Los seres de luz Los seres de luz Son معadores Los seres de luz Los seres de luz ¿Qué guapa la espada ¿Qué guapa la espada Dorme ¡Suscríbete al canal! 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 Pulsa para ver el mapa y la ubicación actual Vale Ah, pues el mapa Bueno, el mapa no parece muy grande, también te digo Ah, pero luego entraríamos en más sitios, supongo Dale, agro, dale Pues sí, tenéis razón, se llamaba agro Yo, la verdad, no me acordaba de nada Vale, nos enfrentaremos, supongo, al primer Coloso aquí Buah, va todo lento, eh Este juego en principio estaba hecho en su momento para admirar La grandiosidad, vale, de este mundo abierto Vale, en su momento en Play 2 Esto era una maravilla Un juego donde poder visitar o hacer lo que quisieras Entre muchas comillas Igual que ahora, que pasa, que ahora mismo vemos todo esto Y en plan, tío, es un gran vacío por todos lados ¿Sabes? Espérate que va para el lado Lo bueno Que luego cuando te enfrentabas a los colosos No era simplemente luchar contra ellos, era averiguar Qué hacían Cómo matarlos y qué hay que resolver Para llegar hasta ellos, ¿vale? Porque no es simplemente Ir al coloso, matarlo y ya, no, no, es que cada uno tiene Mil cosas, en resumida O en casi todos, tienes que subirte encima de ellos Pero haciendo una clase de movimientos Una clase de cositas Vamos, yo estoy hablando mismo de lo que recuerdo Hace mil años, ¿vale? De cuando lo jugué Vamos, agro, vamos Sí, el mapa creo que es mucho más grande de lo que parece Porque recuerdo que había zona como Eh... desértica Vale, pues Aquí vamos a tener que bajarnos ya, supongo ¿Cómo se baja? Vale, X, vale Vale, pues por aquí no puedo hacer nada Por aquí, ah, por agarrar sitios Vale, a ver Con errores puedes agarrarte a sitios ¿Esto no puedo hacerlo o no? Ah, vale, vale Pulsa X y tal, vale, vale ¿Por aquí? Ay, es verdad, madre mía Es verdad que los colosos estaban llenos de... De esta herradera para subir cara No me acordaba, tío Es que tú te crees ¿Cómo me van a decir a mí por dónde subí? ¿Puedo ir hacia arriba? No, tiene que ser por aquí, ¿verdad? No ¿No puedo subir hacia arriba saltando? Ah, sí, sí puedo Ahora sí Vale, vale Joder, es que... Uf, canelita, ¿eh? Canelita, mijito Vale, pulsa R para mover la cámara Sí, pero bueno La cámara también te digo que... Vale, pues tendríamos que ir por aquí Pero para aquí no vamos a poder subir Ah, vale, es por aquí Vale, vale Esto ya es el primer principio, ¿vale? Para el momento que veíamos la dinámica Todo será easy, easy Le hemos squishy en principio El R1 al... Vale, al triángulo Ah, círculos para la voltereta, vale Mira que bonito se ve al fondo, tú Vale, hub He pegado unos saltos muy grandes, ¿eh? Vale, aquí... Ahora, ¿para qué es? Claro, esto es que... Esto estaba ahí abajo Yo pensaba que a ver que subí por el puerto de sitio Pues no Corre, mijito Lo he dicho No vamos a ver demasiado... Demasiado diálogo, ¿vale? O sea, eso que hemos visto antes y tal Creo que va a ser lo... De lo poco Ahí va ¡Oh! El coloso, coloso ¿Puedes cambiar de arma con...? ¿Qué arma tengo? ¡Ah! Un arco No me acordaba del arco Mantén para mirar al coloso Es grande, ¿eh? Muy grande, tío Viva el coloso Creo que es el que más pena da matarlo, tío Yo creo Mira, claro, no recordaba ni un plan ¿Cómo era subir por ahí con la mierda hasta el césped que tenía? Pero podemos ir por el caballo, ¿vale? Pero bueno ¿Para qué? Está guay, ¿eh? O sea, vamos a ir mirándose a él Muy grande, ¿eh? Muchas gracias, Moyo Por eso, Joséito Tío, si hay que ir ahora mismo dándole al Shadow de Colossus Yo veo que... Bueno, he visto estos días que haya estado tú dándole al... Al The Last of Us Me lo pasé De hecho, voy a darle en cuanto salga el segundo Ayer lo reservé Bueno, ayer por la noche lo reservé Y eso Y saca el poco eficiencia 5 No, no, no va a sacar eficiencia 5 Mijito, no preocuparse Sí, muchas gracias, lo ha dicho, Moyo Muchas gracias, Joséito Estamos jugando a Shadow de Colossus Acabamos de empezar hace escaso... Nada, 20 minutillos No mucho más Así que, pues, bueno, mijo Vamos a seguir con esto Vale, eh... Vale, mira Tenemos que seguir por esta pata A ver Ah, mira Ay, aquí tiene que pegarle Qué pena Vibra A ver Mantén... Para alzar la espada Pulsa para cosillar Ay, qué penita Mira, mira, mira A ver No, agárrate, agárrate Vale, lo suyo es que tenemos que ir subiendo, ¿vale? Uah, uah Vale, como veis Estos puntos así como con pica de peces Son los puntos débiles, ¿vale? Vale Lo hemos tirado, entre comillas Corre, amigo Corre Tenemos que ir subiendo hasta la cabeza, ¿vale? Al menos en este primer coloso Cada uno es diferente De un estilo Los hay acuáticos Creo que hay voladores No recuerdo ¡Hostias! ¡Salta, cabrero! ¡Salta! Vamos, chavos Vamos, va arriba Parece muy fácil, ¿vale? Pero... Quiero deciros que no, ¿no? No tiene nada que ver con... Con la falsidad de este juego Lo que pasa es que este, bueno Es el primero y... El pobre lo van a pegar por todos lados Pobrecito, ¿eh? O sea, pues si no eres capaz de realmente De en plan de salvar a una persona Matar a un ser Que es... Hostia, un ser mitológico Un ser único prácticamente No sé Nada más que tienes que matar un montón, ¿sabes? Que no te han hecho nada No sé, es un poco... Que precio tiene esa vida que vas a salvar, ¿sabes? ¿Cuántas vidas tienes que quitar Para salvar una Que ya realmente se ha ido, ¿sabes? Mira como ahí se queda... Mira, mira, mira ¡Qué susto! No me acordaba No me acordaba, tú ¡Qué susto! Más voces en japonés Amida, mira Amiru no mi Pero es cierto, en plan ¿A qué precio salvarías tú Una vida que ya realmente Ha sido quitada, ¿sabes? En plan, si ha muerto Ha muerto, ¿sabes? ¿Qué me dice que es por salvarla? Vale, pero es que ya ha muerto ¿Sabes? Es revivir Y conciente Así, además Aquí sé claramente Es como en plan Ahí va Te hace ver en este primer Coloso eso En plan Un ser tan indefenso En ese sentido Que no hace nada Estáis simplemente Tranquilamente paseando Y lo matas así Porque sí, ¿sabes? Sí, además Me ha quedado esa frase Muy bonita Dice ¿Por qué matar a seres mitológicos? Para recuperar Un arma que ya se fue Es que me ha quedado De película, tío Es cierto Porque encima es eso Tú no ves a los Colosos Matando a nadie Ni cargándose animales Ni nada O sea, lo ves simplemente Como paseando En su hábitat ¿Sabes? En plan Pero, por cierto El juego está en normal ¿Vale? En dificultad normal Hay tres dificultades Fácil, normal Y difícil Cada vez que matemos a uno Se destruirá Se destruirá Ese ídolo A ver que nos dicen Estos... ¿Cómo los llamaba? ¿Darmin? Dormin Se mueve con lentitud Se mueve con lentitud Sé valiente Y no me acuerdo Gracias a ti Gracias a ti Gracias.